Hoy en el Noticio Royale culminó la fase regular de la Nautil de Special Edition y ya tenemos los equipos que irán a playoff. Además, Krim anuncia su alianza con el Real Betis y nace Krim Real Betis. Tenemos los equipos clasificados a la próxima instancia de la EAL después de duros clasificatorios. Además, tenemos los primeros equipos anunciados para la Nautil League Semiprofesional. También tenemos a los equipos que están clasificados de momento para los cuartos de la Warrior League. Esto y mucho más, además de Hems, en este video. Culminó la fase regular de la Nautil de Special Edition. En el día 9 de competición, Chivas perdió en contra de Team Galaxy 1-2. Team Queso también cayó en contra de Team Liquid por un global de 2-0. PEN Gaming no pudo con Team Purple y cayó 1-2. SK salzó con la victoria en contra de Blastoff por 2-0. Y en su debut, Krim Real Betis cayó 2-0 en contra de Tribe Gaming. Y ya tenemos el esquema utilizado en playoff. Los equipos clasificados son Team Queso y Chivas que directamente esperan en la semifinal. Mientras que Purple se va a enfrentar a SK Gaming y Team Liquid se va a enfrentar a Tribe Gaming. Culminaron los clasificatorios a la E-Gamers American League. Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Bolivia. Son los equipos clasificados que están acompañando a Argentina, Chile, Perú y Venezuela. Junto al actual campeón Honduras en la siguiente edición del torneo latinoamericano. El muy reconocido equipo europeo con sede de España, Krim Esports, hizo oficial su asociación con el Real Betis Balompié para hacer su división de deportes electrónicos. Esto lo anunciaron el día de ayer en sus redes sociales. Ya tenemos los clasificados de cada grupo a la siguiente fase de la libertad a las de Gems. En el grupo A tenemos a Dark Warriors y a dos de sorte. En el grupo B, Urban Esports Perú y Krim Real Betis Academy Latam. En el grupo C, Ace One y Pain Gaming. Mientras que en el grupo E tenemos a Ace Storm Gaming y Olympos Squad Argentina. Pasamos con Gems Europa, en la que tenemos a Krasher Esports, justo a AK Syndicate como equipos clasificados del grupo A. En el grupo B tenemos a Imperial Esports y a Krim Real Betis Cantera de Europa. En el grupo C tenemos a LA Esports y a Esports Rey Neckar. Mientras que en el grupo D tenemos a Totem Esports y Flying Esports. Pasamos con el dos contrados, en Gems Europa tenemos a Topic y P.E.K.K.A. Empatados con un 83% de winrate en el primer lugar. Mientras que en el dos contrados, Arkhan y King son el primer puesto. Que terminaron completamente invistos 6 a 0. 100% de winrate para este dúo. Ahora, en Gems La Libertadores tenemos a Jiko como mejor winrate 7 a 1. 88% de winrate. Le sigue Cabrón con un 5 a 1 que es 83%. En el dos contrados, Renan, Cava y Surgen Caldiés 6 a 0. El mejor winrate invicto en temas de dos contrados. Tenemos ya 4 equipos clasificados a la siguiente fase. Los cuartos al final de la World League. Corea del Sur se impuso 4 a 1 ante Suiza. Hong Kong no pudo contra Italia y cayó 1 a 4. Estados Unidos se impuso 4 a 1 ante la selección latinoamericana de Nicaragua. Y Costa Rica se impuso 4 a 1 sobre Bulgaria. Además, esta noche cuando estén bien este noticiero se estará jugando el partido entre Honduras y Canadá. Honduras es una de las últimas selecciones latinoamericanas que queda en este torneo. Así que mucho apoyo para los hondureños. Ya se hicieron las primeras presentaciones de los equipos de la T-League de equipos semiprofesionales. El primero fue Ace One, equipo chileno. El segundo fue Coolash, que es un equipo de Europa. Igual que el equipo de S2B, que es actual equipo de la OCL. Así que seguramente nos esperemos un roster OCL. Posteriormente presentaron a Team Liquid, que es el academy del equipo de SRL. Y para cerrar, presentaron a Aeon Gaming. De momento, estas son las presentaciones a la hora que se está grabando este video. Pasamos a las noticias sin corto. Ale, ex jugador de Urban Esports, fue anunciado como jugador de Heart Esports. Mad Rider y Revo Leymar hicieron oficial que serán esponsoreados de manera personal por Clash with Dash. Además, este último fue presentado como director de contenido para No Tilt. Eric de Team Liquid y Drexen con Team Galaxy protagonizaron un salseo bastante interesante. En el que Eric, después de unas declaraciones que dio en uno de sus videos, comenta de que todo Team Galaxy le quitó el follow por dar su opinión. Posteriormente, borró ese tuit al que Drexen respondió y en esos comentarios intercambiaron desprecios. Hasta Lindsay se metió en el asunto dando su opinión del tema. La cosa no pasó a mayores, pero sí fue algo que prendió fuego por momentos a la comunidad. Se llevó a cabo el primer día de competición de los playoffs de la CDRL East. Tuvimos los dos primeros encuentros donde WDGM mandó al Low Bracket a Fab Gaming tras ganarle 3-2. Y TTG también descendió al Low Bracket tras perder 2-3 en contra de Kix. Y hasta acá el noticiero royal del día de hoy. Espero que les haya encantado. Ya saben que en los comentarios recibo cualquier tipo de crítica constructiva o aportación para mejorar los noticieros y que a ustedes les sigan cantando como hasta ahora. Espero la verdad que haya sido de su agrado. Ya saben que si fue así, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Estamos ahí cerca de los 2200. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.